Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Viendo como pones ojos a la piba, calla al lado Venga, no dices la verdad Empezaste hace 8 años y tiene mi edad No me dan los números, no me dan No me dan los números, no me dan Tiene 25, hace 8, ¿qué va? Saquefron, la peli 17, ¿qué tal? ¿Te gusta, te gusta? ¿Te gusta la información Sara Busca? Claro que voy morada todos los días ¿Y quién coño lleva gafas el sol siendo de día? ¿Las llevas por arnet o porque quieres? Wow, qué ojos bonitos tienes Pero sinceramente tío Para ojos bonitos en esta liga están los míos, tío ¿De qué me va a hablar? Este chaval se cree que me voy a chantar Soy feminista y lo soy todos los días Soy anarquista, rompo la jerarquía Let's go Ey, mira, eh, mira, lo sabes, se pilla Sé que la movida, la mano arriba El dinero le preocupa en movida Tengo menos sueltos que tus puntos en la liga Así que mejor tira arriba ¿Te gusta lo que digo? No Esta es la situación Yo tengo una orden de alejamiento En la cara incorporada Y aunque a ti te la pongan, te resbala Esa sí te es mala de verdad, colega Haces así porque tienes mucha clase Yo estoy muy delgado Pero tengo que adaptarse Tú cada día más fuerte y con menos pelo Es lo que tiene pincharse ¿Cómo es? Hasta, bro Este heroide para ti me encanta Lo mando a chuparla La liga es como el cuerpo de este participante Pincha todos los días Y no hay Dios que la levante Respuesta da respuesta, pana Soy el mejor del habla hispana Tú has hablado del precio y del valor Chúpame la puto Chocolate valor Placer adulto ¿Cómo es? Última Última Que me queda Es normal Tu colega Sabes que yo Exagera No sé qué más decirle A este puto mongolo Así que le dejo otro minuto libre Pa' que haga el ridículo solo ¿Ok? Bro, si todos lo notamos Porque se nota en el escenario Pero no en los resultados Me la suda, compañero Porque hoy te gano yo Yo no dejo testigos De que mi pelo sí es mejor Yo no soy de balonmano Cállate cabrones Que tu novia Tiene las manos En mi balón Esto es fácil Voy a reventarte Desgraciado Y tú a fortes lo salvaste Improvisando Al freestyle Lo están matando Lo que me daba la vida Ahora me la está quitando ¡Holy shit! Estoy harto Estoy harto Por eso voy a matarle Y estoy falto Deja de arreglarte los dientes Y la cara Que tú eres escone Y no, Carmen Lomana Quería más respuestas, camarada Pues te las pongo yo a ti en la cara En su boca Está entrando todo mi pelo Pero si no tengo Si las escribes, compañero ¿Cómo te va a entrar si te ha quedado floja? Es que yo también improviso Y a veces me cuerdo en la cuerda floja Pero, compadre Comer dientes nuevos no es tan recomendable ¡Ay, ay! ¡Qué verdad! Dice el men Le voy a joder Y lo sabe Su manager le dio muchas oportunidades Pero por manager No por cualidades ¿Eh? ¡Tiempo! Se lo damos en 3, 2, 1 Como la mayoría de rivales Que me salen Con que mi madre se ha drogado Y por eso no crecí, joder Todos inventan ese argumento Para poderme vencer Como mi madre se ha drogado Yo he quedado enano Y eso tú lo querías ver Y a ti te quedó esa nariz Porque tu madre no se ha drogado Y alguien lo tenía que hacer ¡Ay, mi madre! Entonces me parece que lo parto Rompo su coroplasto Yo si me jono en hardcore Se me cae en la petaca Y se cae su nivel improvisando Dice que yo copio al chuti Y dime a quién está copiando No me sacas réplicas de campo Porque soy mejor que chuti Y él es peor que zasco Entonces me parece que yo sí que soy el jefe Hago que la petaca regrese Pero que tu nivel desapareciese Ve hablar de las firmas Y si puede que hoy día Su tabique gigante se lo rompiese En la escayola le caberían las firmas De las siete ligas de FBS ¡Oh, yes! Hasta a mí me han dado una Porque me suda la polla ¡Dale! Dime esto, hablando de la prensa Creo que lo sabe Es un periodista y yo debo ser cristiano Porque se queja cuando no lo he contestado Pero llora cuando lo hago ¡Sigue! Dale, que su vida se acaba A mí me la suda que se me caiga el inir De hecho se lo doy a él Porque esta jornada no tiene nada ¿Cómo? Mis pantalones son graciosos Los suyos con su cara Me recuerdan a un drillero de calle Cuando se echa de novia a una niña cayetana ¡Oh, mi madre! ¡Última! Hay que seguir o ya le deje fuera ¡Has entrado en problemas! ¡Ni con esto me quemas! Ver si ha tenido un problema Le ha puesto esta base Lo confundió con Seema ¡Bien! ¡Gridale, pero por favor! ¡Ok, ok! Este dice que con dos piedras Me manda a tomar por culo Tú con dos piedras es un chiste, lo aseguro Las dos piedras o se las sacará del culo O si la hago cosquillas la saca de un estornudo Vas a verte desintegro Porque vas a ver que a este retrasado lo quiebro Me cortan las piernas y no erro Con ella te disparo Soy la de Planeterra ¡Holy shit! Te dejo en crisis, baby, easy Ahora, easy Claro que pa' ti pensar es difícil Parece que está jugando al full champion con wifi Campeón Te de un palizón Uno es bueno, uno está en el trono No hay que tener buen día, hay que tenerlos todos ¡Sí, claro! ¡Cállate! ¿Por qué hoy me comen los cojones? Los dobles sentidos hacen dolores Y malas estructuras y se pintan de colores ¡Última! ¡Qué paliza! El Chuty hoy te sponsoriza Miren los gestos que hace el retrasado Yo no he hecho ninguno porque no soy un picao ¡Yeeeh! Ya hay que responder, eh, un poquito Un rubiazó para el puto Chuty, hermano ¡Que nos damos siempre! ¡Re, lo, wow! ¡Claro que yo soy poeta! Como los goles que mete Robert Nevandowski Como si fuera una puta Libro de Alejandro Jodorowsky El poeta no puede decir puta Me dice Stratrosky Te lo digo en la cara, te digo puta, mira, yo soy Charles Bukowski Así que mejor que esta chavala, ahora mismo ya quedo y se esconda Porque lo siento, Sara, que no vas a pasar ya de esta ronda Dice que me va a barnizar la polla, será mejor que se esconda Si me la barniza, se va a convertir en un pintor de brocha gorda En eso te vas a convertir Dice que es muy animalista, pero claro que te vas ya de aquí Yo no soy animalista, eso sí lo sabéis varios Estáis viendo en directo como mato a una perra en un escenario Y es que eso lo sabes, niño Dices que hablo de los defectos físicos, que me lo dices, cariño ¿Quieres que te diga algo? Tienes el pelo sucio, no soy incauto Tienes el pelo lleno de grasa, parece la entrada al Norauto ¿Cómo es? Vamos a ir de mi nacional Va a hablar de mi nacional Si me votaste todo el rato en ese juego Me votaste todo el rato Joder, parecía Podemos Última Todo el rato me estaba votando Lo que yo no entiendo es como tú estabas de jueza Porque Repul te metió esa mierda en la cabeza Chica revolucionaria se vendió a una empresa Se lo damos en 3, 2, 1 Go, 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 go Tus amigos y yo arriba están diciendo cómo sacan las espuelas Esto es rap que se pierda porque el otro es verde mierda Con este estilazo a mí no me la cuelan Habla de mi familia muerta pero que me cuentan se pela Y se mete rayas encima de una foto de su abuela Pa' tener a quien culpar por si algún día se le vuela Ha sido una follada en su vida Se la van a meter así de gorda Y encima una respuesta a lo que dijo imprimida Habla de los muertos, ten cuidado mi hermanito Que los muertos siguen pientos desde arriba Si hablamos de mi padre y de tu madre Uno siento orgullo pero la otra fatiga Quieren que le peguen el borde Pero estoy follándole, estoy enseñando La definición del superhombre Tú dices Es como su padre muerto papi porque nunca me responde A ti tu madre tampoco te respondería Porque pa' ella ni siquiera serías hombre Aterrable lo mando al carajo Teniendo a estos dos chitares me ponen en serena cuajo Es Peter Gisín de cuajo, la arranco cabezas de cuajo Y el dolor del umbral de su cuerpo se espante Como la casa está puesta en barrios bajos Sigue No me ganan ni en un escenario Qué desgracia que me tiene aquí Porque en la calle soy mucho más sanguinario Me lo follo con métodos varios Los rappers españoles son como el mercado del polen Porque los hay comerciales pero son mucho mejores los de barrio Última Última De verdad hace falta que le siga Venga primo no me diga Que este rapper es un idiota Ahora me va a hablar de grupis y yo me voy a liar con todas las grupis locas Para que pueda reconocer el sabor de mi polla dentro de sus bocas Se lo damos en tres Te voy a dejar sin comentarios Estoy metiendo al megalotón dentro de mi acuario Urban Roosters que pasó en el barrio También vais a sancionar a las tablas por irse del escenario Te lo digo nene En este panorama Claro que eres una feminista declarada Te metes 8 de M y se va a su casa morada Eso no sabíais nada De lo que hace en su vida privada Tienes muy mala cara Sara Socas Kenny Arcana Eso es lo que le gusta Porque la perra se asusta En la fiesta de luego dos rayitas Y en el test de embarazo dos rayitas Lo vas a mirar bien A que no mola cuando te dicen tus cosas a la cara A que no subnormal Venga Sara ahora búscate un trabajo de verdad Última Búscatelo Me parece un retrasado En su boda no va a haber invitados Solamente va a haber verificados Oh, 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 oh Se nos damos en tres Hey, hey Let's go Yo me introduzco Que el chute y el asunto lo deduzco El cenizo lo refusco Sabes que no me frusco Andas con razón con el corazón negruzco Si piensas que cuando yo fumo que no me luzco Si piensas que acaso mi capacidad reduzco O acaso no ves que cuando yo me fumo un arbusto Me busco y me encentro Me encuentro y me luzco Holy shit ¿No lo ves? La capacidad de HD Como tú hay tres mil Yo me fumo un cypress Sueno como cypress ¡Oh, shit! Como Typress Bienvenido a este puto baile Yo soy un freestyler Y tú nadie Aunque te creas un alien B Mira como tú Que no tienen actitud Yo no hago y tú Yo manejo un plus La diferencia que no lo calvo Hasta poder hacer tú Porque te acabas dejado A pasear en el loop Sí Por eso yo te creo fácil Mi cráneo lo veo frágil Por eso lo pisoteo Como una crew de neonazis ¡Oh, no! Ten cuidado Yo te veo frágil Su rapeo yo lo veo fácil Esquipo balas Veos en Matrix Neo en Matrix Veo el punto de puto pelante Marco hat-trick Y vuelvo a Chuty A base de tiro Funky salting back Y activo el team Por eso mato a Chuty for free ¿Qué te pensabas? Que no te lo imaginabas Que tú ibas a ser así Saco de trota a Chuty Dicen joder que alegría Todos saben lo que pasa Si saco está en un buen día Última Ahora vas a decir que en un buen día Cuando no lo tengo Soy peor Porque te sientes inferior Pero te digo una cosa luego Reflexiona Intenta que en este tal ego Tu ego No se coma tu persona ¡Vamos! ¡Te lo damos en tres! ¡Dos, uno! Chuty solamente tengo El corazón de piedra Pa' que entiendas Cómo lo lamentas Vas a sentir Cómo aparece El señor de las tinieblas Te voy a lapidar Utilizando un par de piedras Te voy a cortar Cada una de esas piernas Y lo voy a hacer Utilizando una motosierra Con una motosierra Te arranco la entrepierna Te agacho la cabeza Te hago tragar y comerla Y yo te dejo en crisis Tentado del ISIS Es difícil Y mi free Esto es el ISIS No te gano Pero ISIS sí Oh, shit ISIS sí No es difícil Yo te insistí Eres un friki Es caís del IMEX Pero los límites Son para ti Sí Por eso no voy a limitar Y mi skill con tu estilo Voy a minimizar Porque con tu estilo De hacer dobles sentidos Buscas el segundo Y pierdes el principal Oh, yes ¿Qué te piensas? ¿Una influencia? Última ¿Una referencia? Baja tu ego Luego pon algo de conciencia Que te falta actitud Flow, skill Y mi presencia ¡Bien! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, qué barbaridad! Con niveau ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, qué barbaridad! Gracias por ver el video.